Hola amigos de Techcetera, hoy vamos a hablar con Marcelo y él nos va a contar sobre algo bien particular que está pasando en la industria. Pero primero me gustaría que Marcelo se presente y nos cuente qué hace en Intel. Bueno, primero gracias Felipe por la invitación y a todo el público de Techcetera. Yo soy Marcelo Bertolami, yo soy responsable de un grupo que maneja los partners regionales y la parte técnica para lo que es Latinoamérica. Para Intel, así que súper contento de estar acá con ustedes y charlar de la AI generativa. Ok, Marcelo, empecemos por ahí. ¿Qué es eso de la AI generativa que suena tan complejo, pero en el día a día muchos usuarios ya lo están poniendo en práctica sin saberlo? Claro, o sea, primero, digamos, para nosotros, toda la inteligencia artificial, primero, o sea, lo que llamamos la AI generativa es una parte de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene muchas cosas, o sea, tiene la parte de discernimiento y elegir cosas de un set de datos, puede aprender sobre sí misma, pero el AI generativo lo que hace es generar nuevos datos a partir de modelos que ya existen. ¿Sí? Entonces, pero son nuevos datos. Entonces, la inteligencia artificial generativa lo que hace es, en función de lo que ya existe, generar nuevas realidades. Eso puede ser muy bueno o muy malo, porque hay ejemplos muy buenos como hacer que la gente pueda volver a hablar en función de grabaciones que tenía antes. Puede ser muy bueno en función de generar nuevos fondos de pantalla para gaming, puede ser muy bueno para encontrar curas en la parte de salud, pero también puede ser muy malo cuando hago videos falsos o hago falsas imágenes. A partir de imágenes existentes, yo genero falsas imágenes con nuevos videos y nuevas cosas que pueden ser muy peligrosos por el otro lado, ¿no? O sea, todo el tema también de la AI generativa, hoy ChatGPT, por ejemplo, es un ejemplo, es un ejemplo de AI generativa, donde uno establece una conexión y un trabajo de, un diálogo con la máquina. Un diálogo que no existió nunca. O sea, en función de esas conversaciones, ese diálogo se va generando a partir de la interacción del humano con la máquina, ¿no? Entonces, esos son ejemplos como el ChatBot también puede ser AI generativo, ¿no? En función de eso. Bueno, Marcelo, algo que nosotros vemos en el mercado es efectivamente los deepfakes, que son estos videos donde uno puede usar prácticamente la morfología de cualquiera, de un presidente, de un famoso y demás, para dar un mensaje errado. Pero, ¿qué ha cambiado, sí? Para que la demanda de estos GPUs haya crecido tanto, tanto que empresas que se dedican a solo eso dicen, yo ya tengo asegurada mis ventas de los próximos 10 años. Nosotros, sí, justamente, nosotros vemos el AI como uno de los cinco superpoderes que genera realmente la velocidad de adopción del silicio, o de los procesadores, o la parte que todo tiene poder de cómputo, el AI está en todos lados, la conectividad es, digamos, es ubicua, donde todo está conectado con todo, personas con personas, máquinas con máquinas y demás, las máquinas van a tener sentido, y además va a haber una infraestructura que va a ser variable desde el cloud hasta, entonces, esos cinco superpoderes, AI es uno súper importante, y este AI generativo, y este boom que tienen sobre la aplicación de AI, y esta carrera que, yo diría, muy acelerada de generar, por ejemplo, modelos como fue GPT-2, GPT-3, ahora están corriendo para generar GPT-4, son muy intensivos en el uso de hardware. O sea, los data centers que se necesitan, la infraestructura de placas gráficas, o de procesadores especializados, como puede ser Havana de Intel, con Gaudi, y Gaudi 2, que están implementados, que son para justamente entrenar esos modelos, y después hacer lo que se llama la inferencia, que es el trabajo de interacción con el usuario, o sea, cuando yo interactúo con la máquina, la máquina lo que está haciendo es aplicar ese modelo, y se necesita mucho procesamiento, y mucha electricidad, entonces, todas las mejoras que uno haga sobre la velocidad de procesamiento, la eficiencia energética, y demás, tiene un impacto directo en todas estas aplicaciones. Marcelo, aquí, algo que todos se preguntan es, ¿Arc va a entrar a acelerar este tipo de cosas, o ya estamos hablando de productos un poco más robustos? Claro, ahí está, por ejemplo, Arc está bien enfocado en lo que es gaming, si querés, en la parte de lo que es procesadores para lo que es todo el área de gaming, y la parte de ordenadores. Ahora, nosotros tenemos otras GPUs, que son Flex y Max, que son para datacenter, específicamente. Y la que más enfocada ahí está hoy es la línea Flex de datacenter, nuestro. La parte de Max está muy orientada a lo que nosotros llamamos High Performance Computing, que son las máquinas, las supercomputadoras, bueno, como Aurora, que es la que está haciendo el laboratorio de Argon, que está, justamente tiene la Max, que es la Ponte Vecchio, en código, que son las GPUs para lo que es High Performance Computing. Flex está muy orientada, y sobre todo al transcoding de video, que es una de las, digamos, de las áreas de inteligencia artificial, como vos sabes, toda la parte de lo que es procesamiento del lenguaje natural, como puede ser ChatGPT, o, digamos, recomponer el audio, y del otro lado todo lo que es Computer Vision. Donde son, ahí realmente, esas dos áreas son las que más usan lo que nosotros llamamos el aprendizaje profundo, el Deep Learning, que es donde se utilizan más estos modelos que tienen billones de parámetros. Billones, estamos hablando de miles de millones de parámetros que son esos modelos para poder entrenar esos modelos de inteligencia artificial es donde se usa mucho la capacidad de las GPUs o de los, este, de los procesadores especializados como Habana, ¿sí? Y con Gaudi. Marcelo, ¿qué cambió para que de unos años hacia acá, básicamente dejáramos de pensar en hacer todo con CPUs y ya nos montáramos en la onda de esta demanda tan grande de GPUs? ¿Es el tema de la inteligencia artificial o es la cantidad de datos o es que definitivamente debe estar por un lado y por el otro? A ver, para ponerlo en, ¿por qué se necesita mucho procesamiento paralelo? Es para imitar las redes neuronales que tiene nuestro cerebro. Cuando armamos redes neuronales son una manera de pensar diferente que un modelo normal de Machine Learning que utiliza un algoritmo o un programa para generar una respuesta. En lo que es Deep Learning, lo que se hace son redes neuronales y todas estas que estamos hablando de AI generativo son redes neuronales, por ejemplo, que compiten entre sí para, una, generar nuevos datos en función, dos redes neuronales que compiten entre sí para generar nuevos datos. Entonces, una aprende todos los datos antiguos y la otra le genera nuevos y detectan una a la otra, que es lo que se llaman adversarial networks, que compiten una con la otra para, una, descubrir los fake y la otra generar fakes. Entonces, es muy interesante cómo esos dos modelos van aprendiendo y se van generando y no hay intervención humana en ese aprendizaje. Son las dos redes neuronales. Para generar redes neuronales se necesita mucho cómputo en paralelo y para poder tener mucho cómputo en paralelo es donde ahí entran las GPUs o los procesadores especializados. Es, necesito hacer muchas operaciones matemáticas, no muy complejas, en paralelo. Entonces, eso es por qué el Deep Learning necesita tanto poder de procesamiento paralelo, porque son redes neuronales, y ahí es donde las GPUs tienen un rol muy clave. O sea, la GPU lo que tiene son miles de cores que pueden ejecutar operaciones aritméticas más fáciles, con menos memoria, en paralelo. Entonces, de ahí viene el por qué la GPU para Deep Learning tiene una ventaja. Ahora, para la inferencia, la CPU sigue siendo muy buena. Para el tratamiento de los datos, para la preparación de los datos, o sea, todo lo que yo tengo que hacer antes de llegar a entrenar el modelo, necesito la CPU. Y para hacer la aplicación del modelo de inteligencia artificial a la realidad diaria, es decir, tomar las decisiones, trabajar sobre el modelo y aplicar el modelo, ahí la CPU también tiene mucho que ver todavía. No, 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 que justamente cuando uno mira toda la cadena de la inteligencia artificial, es desde que yo capturo el dato, lo proceso, lo modifico y lo dejo preparado para que yo después pueda entrenar los modelos, que es ahí donde entran modelos que pueden ser de Machine Learning, donde la CPU sigue siendo muy efectiva, o modelos de Healthcare o de Salud, donde yo tengo que procesar imágenes que son muy pesadas, por ejemplo, el escaneo, los rayos X y demás, que son imágenes pesadas, que no entran en la memoria de una CPU, de una GPU, o, digamos, modelos de Deep Learning, donde sí la GPU tiene una ventaja. Entonces, y después que yo creé ese modelo, lo entrené con miles de millones de datos, lo paso a que ese modelo se tenga que ejecutar. Por ejemplo, en un auto, en un auto autónomo. El auto autónomo, yo tengo que darle inteligencia y modelos de cómo detectar que eso es un gato, eso es un ciclista, ese es un humano, eso es una señal de tránsito. Esos modelos se entrenan primero, y después la ejecución de esos modelos en el día a día y manejar el auto, eso es lo que yo digo de la inferencia, que es el auto después maneja, pero ya sabe detectar, de todas sus cámaras sabe detectar que esto es un gato, eso es un perro, eso es un ciclista, que eso es lo que nosotros llamamos aplicar el modelo que yo ya entrené. ¿Se entiende más o menos? Sí, totalmente. Inclusive, como ese modelo se mantiene en tiempo y se actualiza de acuerdo a lo que le pasa a otros autónomos. Va aprendiendo, justamente. Va aprendiendo más y más y más y se va haciendo cada vez mejor. Tal cual, tal cual. Marcelo, ¿tú estás de acuerdo con lo que dicen en el mercado que el consumo de GPUs va a crecer a una tasa más o menos del 20% por año versus el de CPUs que se va a desacelerar un poco hacia el 3 y el 5%? ¿O estos datos están un poco inflados? En realidad, o sea, pensándolo bien, o sea, como yo te decía, el AI es una parte de los cinco superpoderes. Lo que nosotros vemos, ¿no? Y hay muchas, lo que nosotros llamamos modelos de uso que no son solamente el AI. En el AI sí, es verdad, vamos a tener una explosión de GPUs, sí, sin duda, porque la necesidad de estas redes neuronales es existente y verdadera. Ahora, si yo hablo de, digamos, todo lo que es conectividad y 5G, ahí las CPUs tienen un rol que no puede ser una GPU. Si miro la parte del Edge al Cloud, en lo que es, todo lo que es Internet de las cosas y llegar con el procesamiento hacia el Edge, la GPU ahí no tiene. Lo mismo pasa con Sensing. Lo mismo pasa con, o sea, con el que las computadoras tengan sentido. Entonces, si yo miro que cada cosa también tiene el poder de cómputo de un ordenador, esos cinco superpoderes hacen que la CPU también vaya a crecer. No es solamente un tema de que la GPU por AI vaya a crecer solamente. Y acá es una necesidad global y por eso Intel, como lo que ve es que nosotros tenemos que, el AI, tener una capa de software que nosotros le llamamos el One API, que hace que democratiza el acceso a cualquier desarrollador, a cualquier infraestructura de hardware. Cualquier infraestructura es la clave. Sea GPU, sea CPU, sea un ASIC específico para AI, o sea, un procesador diseñado para inteligencia artificial, como puede ser Gaudi, o sea un acelerador, un procesador programable. Entonces, para mí la clave es que depende del modo de uso y depende de la aplicación, vos vas a necesitar siempre reutilizar tu código de una manera que no quedes esclavo de un solo lenguaje de programación para un solo tipo de hardware. Ok. Y esto que decían hasta hace unos años, que estábamos teniendo problemas para continuar ese ritmo de crecimiento de la ley de Moore, ¿esto ya se sobrepasó o estamos llegando otra vez a un punto un poco encumbrado del tema? Bueno, ahí nosotros a la ley de Moore, como dice nuestro jefe, vamos a seguir en la ley de Moore, expandiendo la ley de Moore hasta que se acabe la tabla periódica, hasta que se terminen los componentes a poder probar y trabajar. Pero nosotros en Intel estamos haciendo cinco transiciones de nodos en cuatro años. O sea, de nodo se llama la puerta del transistor para los que es cómo estamos transicionando y justamente tenemos el objetivo de llegar a los 18 Armstrongs, que es una medida más chiquita que el nanómetro, con las soluciones. Se llama el Intel 18A en 2025. Entonces, esas cuatro transiciones de nodos son súper importantes para nosotros y seguir en la ley de Moore, que eso me permite tener transistores más pequeños, tener más densidad de transistores por milímetro cuadrado y ser mucho más rápidos, poder aumentar la frecuencia de los procesadores. Eso genera mejores procesadores, o sea, eso no es una cosa tecnológica o que tengo. Eso es la ley de Moore. Eso es lo que permite a mí seguir metiendo más transistores o duplicando la cantidad de transistores que yo puedo poner en la misma unidad de espacio, que es la ley de Moore. La ley de Moore decía que duplicabas la cantidad de transistores en el mismo espacio cada 18 meses. Y eso se viene cumpliendo y por ahora sigue viva. Nosotros lo vemos como tenemos el roadmap y tenemos el roadmap hacia futuro de lo que va a venir. Y la otra cosa que me preguntaba, que es el tema, ¿qué pasa con la capacidad? ¿Estamos llegando? ¿No estamos llegando? ¿Vamos a poder abastecer toda esta demanda? Para eso estamos haciendo justamente las fábricas. Anunciamos fábricas en Ohio, fábricas en Arizona, fábricas en Europa. Por eso, porque sabemos que estos cinco superpoderes que te contaba van a generar una demanda de silicio que no tiene parangón. A nivel de lo que estamos viendo hoy es lo menor. Y uno puede decir hoy, pero hoy la demanda no está tan fuerte. No, porque hubo un cambio por el COVID y todo lo demás. Como todo, la demanda ahora se frenó un poco por el lado de las PCs. Pero eso no quiere decir que el largo plazo esto no se acelere. Cada vez vamos a tener más procesamiento en el borde, cada vez más vamos a tener inteligencia artificial como esta generativa que va a generar crecimientos exponenciales dentro de lo que es la inteligencia artificial y la necesidad de data center. Las redes 5G, las redes 6G también van a generar esto. El metaverso mismo. O sea, se va a hacer realidad en algún momento y va a generar, va a seguir generando una necesidad de transistores y de silicio que por eso estamos nosotros apostando fuertemente a tener la capacidad para poder seguir fabricando y abastecer la demanda porque sabemos que va a ser exponencial. Perfecto, ¿no? Mil gracias Marcelo por dos cosas. Primero, porque nos aclaraste la razón por la cual esta demanda está en un crecimiento tan acelerado y segundo, ya vemos mucho más tangibles los superpoderes con los cuales hablamos hace bastante con las personas de Intel Colombia que en un principio sonaban como un poco fuera de contexto pero ya lentamente las piezas van acomodándose. Y fíjate que esto tiene un impacto también para Colombia. O sea, nosotros creemos positivamente que se necesita acá el AI y todo esto de la tecnología tiene una componente de software superimportante y de servicios. Entonces, preparar a nuestros niños, preparar todo lo que es el STEM, todo lo que es las ciencias duras de tecnología es superimportante. Yo creo que Colombia desde el punto de vista de lo que es la inteligencia artificial y cómo el gobierno lo tiene dentro de sus planes, más lo que estamos haciendo con las escuelas que, por ejemplo, nosotros estuvimos implementando lo que se llama Skill for Innovation en Colombia como Intel porque nos interesa el desarrollo de los niños y ahora, por ejemplo, hemos lanzado el programa que se llama AI for Youth, lo tenemos implementado en Argentina, lo que acabamos de lanzar en México y estamos trabajando para que se pueda expandir a otros países de la región porque creemos que es superimportante que en Latinoamérica y en nuestros países los chicos estén y tengan el conocimiento necesario para inscribirse en esto que es una realidad que va a pasar y que está pasando entonces es superimportante que todos entendamos que tenemos un rol acá y que hay una oportunidad para la gente De acuerdo, de acuerdo, recuerdo que hace años hablé con una de las vicepresidentas que ustedes tienen que son muchas a nivel mundial de inteligencia artificial y nos decías que el AI básicamente va a llegar para quedarse y va a ser un commodity como el wifi y lo estamos viendo ya todo ahí está en la sopa Ahí hay tal cual y lo vemos cada vez más en el interés que causa en la gente o sea la velocidad de adopción de ChatGPT comparado con cualquier otro servicio ha sido impresionante en menos de dos meses consiguieron 100 millones de usuarios el llegar a 100 millones de usuarios en dos meses es una cosa que nunca había pasado con ningún tipo de servicio tan rápido yo he tenido la posibilidad de usarlo es muy interesante obviamente uno tiene que entender que está hablando con una máquina y que tiene que siempre dar el feedback si lo que está viendo funciona o no funciona pero me encantan las cosas que se pueden hacer estaba viendo el otro día algo que es cómo reconstruyeron el discurso de De Gaulle el que se había perdido el primer discurso a los franceses en la segunda guerra mundial lo pudieron reconstruir en función de AI porque tomaron todas las grabaciones de De Gaulle un modelo de AI un actor y encontraron el texto original y pudieron reconstruir de la nada o sea nuevos datos reconstruir el discurso que se había perdido así que es increíble lo que se puede hacer y sobre todo que ustedes deben haber visto que hay mucho interés en el tema de la parte de que este desarrollo de inteligencia artificial tiene que tener la parte ética muy de la mano indudablemente es un seguro para la movilidad claro y que uno tiene que asegurarse de que los modelos que pone en uso y que se expanden tienen que ser seguros y tienen que ser éticos porque se puede usar la inteligencia artificial también se puede usar para hacer cosas no muy buenas si ya lo hemos visto a nivel de malware y algunas otras cosas que pueden terminar no se si vieron la foto del papa con la chaqueta fake total se fue generada también con modelos de inteligencia artificial muy interesantes pero también se hizo viral pero era totalmente fake así que vale Marcelo mil gracias entonces te esperamos en texetera.co dale gracias gracias por el tiempo chau